Según estimaciones de expertos, en el país habría 500 mil personas adictas a drogas u otras sustancias. Ese universo tiene opciones de rehabilitarse en el psiquiátrico, en cuatro clínicas de prevención de Fosalud o en 57 centros de rehabilitación no gubernamentales. Sin embargo, algunos centros privados podrían considerar la rehabilitación solo como un negocio. Roberto estuvo en uno, ubicado en Santo Tomás. Con la posibilidad de que muchas familias estén siendo estafadas, visitamos la Comisión Nacional Antidrogas. El director nos explicó que por ahora no hay un censo que determine cuáles centros cumplen a cabalidad con la terapia de rehabilitación. Para que poco a poco nosotros vayamos logrando exigir estándares mínimos que ellos deben de cumplir y que en su caso el Estado tenga la capacidad también de decir esta institución por no cumplir con ciertos estándares tiene que ser cerrada. Visitamos el Centro de Prevención y Tratamiento de Adicciones en el Hospital Rosales. Ahí conocí a don Saúl. Durante 27 años fue adicto al alcohol y las drogas y en su última etapa tuvo alucinaciones. Y que hasta en el helicóptero sentía yo que me seguían para matarme, decía yo, hiper fuerte el delirio que me dio, tuve que ir a parar al psiquiátrico. Estuvimos en la reunión. Que en los últimos años que me quedan de vida también. Tengo que aprovecharlos. Esa es la principal. Y yo invito a todos mis colegas, mis compañeros. No solamente vemos la salud física, sino también identificamos otros factores psicológicos, otros factores ambientales, sociales que le puedan hacer a esta persona continuar consumiendo drogas. Pero hay quienes deciden internarse. En la comunidad terapéutica, solo por hoy, el tema fue cómo mantenerse sobrio en las fiestas navideñas. Dos terapeutas profesionales están presentes. Cuando yo consumí hace ya muchos años, esta fecha para mí yo tenía que tener de la mejor marihuana. Porque para mí la época navideña es como hasta una luz verde para el exceso. O sea, se puede uno, uno tiene el derecho a excederse, ya sea en trago o comida. Me explicaron la necesidad de mantenerse unidos. Finalizó la sesión con una oración. Siendo la eternidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Valor para cambiar las que podemos y sabiduría para reconocer la diferencia. Mañana no se pierda la investigación especial. Ricardo González, TCS Noticias.